hola bienvenidos vamos a intentar reparar este control de play 4 fallas que tiene es que cuando se conecta al cargador no indica la luz de carga me mencionan que estuvo un tiempo funcionando pero ya después que no dejó de cargar pero decía que si funcionaba pero no aprendí a lo que es la luz vamos a abrirlo para ver qué tiene al ver los tornillos que dos de ellos no son originales me imagino que lo intentaron reparar pero no garantizo eso simplemente cambiaron los tornillos por otros que no son los originales hay que quitar con cuidado este flex porque se puede llegar a romper con una facilidad enorme me voy a dirigir rápidamente a donde entre la energía quiero comprobar de que si le llegue energía al al flexor primero para el flexor del puerto al flexor del después del flexor a la placa pero previamente yo ya lo había revisado y encontré que aquí en esta parte de la placa hay una pequeña este fusible se lo volaron entonces este déjame comprobarlo que es realmente sea el fusible pero si yo vagamente me acuerdo previamente haberlo revisado y creo que el fusible está quemado lo único que se va a hacer es lo único que se va a hacer es reviso primero vamos a revisar no 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 da no quiere no no da debería de cambiar el fusible pero como no tengo fusibles ni nada de esto este yo creo que voy a hacer un puente este yo creo que voy a hacer un puente no es lo más recomendable ponerle un mueble un puente o quitar el fusible y ponerle un cable no es recomendado pero en este caso si lo voy a hacer porque no cuento con ningún fusible y mandarlo a comprar este pues no tengo el cliente lo quiere lo más antes posible entonces si no es recomendable ponerle un alambre porque el fusible te protege contra sobrecargas así que en este caso es como lo quieren antes se va a tener que hacer un puente se va a tener que soldar un pequeño puente y todo para ver qué pero ya previamente ya lo había revisado que creo que eres el fusible el cliente me aceptó me dijo que sí repáralo ok y es lo que voy a hacer a continuación les mostraría cómo se hace mejor pero desgraciadamente no cuento actualmente con un microscopio así que no esto es lo mejor que puedo enseñarles en serio hay un pequeño chiquitito este fusible y por eso no llega lo que es la energía así que no 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 vamos a tratar de poner un pequeño cablecito con eso va a quedar no 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 ahora vamos a probarlo que todo esté funcionando ya al parecer parece que está empezando a funcionar otra vez lo más recomendable como les vuelvo a repetir es un fusible pero cosa que no tengo bien vamos a montar el flexor voy a conectarlo a la palanca y vamos a hacer un test de prueba tiene que encender el foco de carga del control si este llega a prender es que ya hemos terminado con la reparación ya está encendiendo el led de que está cargando la batería así que con esto funciona todo simplemente se vuelve el fusible del control ya además hay que volver a ensamblar conectar todo volverlo a testear que todo está funcionando correctamente y ya ya los dejaré con el resto del vídeo de cómo lo ensamblo porque este control ya quedó solo fue un fusible no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!